...por decisiones que generen el mejor impacto posible en el medio ambiente y esa conciencia viene aumentando desde hace tiempo y por suerte. De hecho, la plataforma online Mercado Libre realizó un informe sobre el consumo sustentable que revela que 33.000 compras en Uruguay fueron hechas con esa mentalidad entre agosto del año pasado y mayo de este año. ¿Cómo crece este consumo y cómo nos comportamos los uruguayos? Nos vamos a hablar con Rafael Hermida, Country Manager de Mercado Libre. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias a todos por la invitación. Bienvenido. Bien, bueno, ¿cuál es, antes que nada, para la gente que de repente está mirando y dice, bueno, ¿cuáles son estos productos sustentables que podemos comparar? Bueno, nosotros clasificamos los productos sustentables en cuatro grandes categorías. La primera es la deficiencia energética, que va desde productos de bajo consumo hasta paneles solares, etc. La segunda es de movilidad, entonces todo lo que tiene que ver con movilidad que reduce las emisiones, por ejemplo, desde bicicletas hasta motos eléctricas. La tercera son productos orgánicos, o sea, productos cuyo proceso de producción es mucho más sustentable y amigable con el medio ambiente, por ejemplo, en fin, alimentos orgánicos o pañales de tejidos, etc. Y el último es todo lo que tiene que ver con eficiencia de recursos, que es todo lo que tiene que ver con materiales reciclados o inclusive composteras, donde uno recicla la basura y de repente sirve como abono. Así que ahí están, esas son las cuatro grandes categorías y dentro de eso tenemos muchos ejemplos de productos sustentables, como algunos de los ya mencionados, paneles solares, pañales. ¿Y qué compra más los uruguayos? ¿Qué compramos más los uruguayos dentro de eso? Bueno, eso debería ser el top tres. Son celulares usados, digamos, después todo lo que vinculado a las huertas y la tercera categoría más vendida está vinculada a las bicicletas, eso que vos mencionabas. Sí, tal cual. Los celulares son los que se llama refurbished, que son los que tienen un segundo, no es usado porque la gente vende el usado, sino que es la propia fábrica decide recolectar los celulares que habían en el mercado, les hace todo un proceso de acondicionamiento y luego los vuelve a vender. Y eso tiene obviamente un impacto positivo porque se utilizan mucho menos materiales. Claro, y son más baratos para el usuario. Y son más baratos para el consumidor. Claro. Te iba a preguntar, Rafael, si ustedes tienen idea si este despunte en las compras vinculadas a productos sustentables, ¿tiene que ver con generaciones o si es el público general de mercado libre? Seguramente Mercado Libre tenga más llegada a una generación concreta, pero quería saber si está también vinculado a estos productos sustentables a esas generaciones o a una generación en particular. Sí, el público de Mercado Libre en la región está bastante enfocado a los jóvenes. También en Uruguay nosotros tenemos todo el público, o sea, le decíamos a toda la población. Y cuando vemos hay una componente un poco mayor de un público más joven que se interesa muchísimo por estos temas. Las visitas a productos sustentables han crecido muchísimo en la región. En Uruguay se duplicaron. Cuando nosotros vemos todo lo que fue el 2018 hubo 2.5 millones de visitas y en el 2019 7.6 millones de visitas en productos sustentables en toda la región. Y cuando vemos la región vemos un sesgo, si se quiere, hacia una población más joven. Pero el interés te diría que es en Uruguay de todos los rangos etarios. Y cómo es un poco como la interacción, porque ustedes pueden rastrear todo en la interacción que tiene una persona con la página. Cuánto tiempo permanece, qué partes de la página recorre, dónde aprieta el mouse. Hay como, la gente duda un poco más al momento de comprar productos sustentables, investiga más, va directo, ve primero el no sustentable y después ve la alternativa sustentable y dice voy a elegir esto. ¿Cuál es un poco el camino que hacen los consumidores? En general, el consumidor cuando viene a comprar un producto sustentable lo hace decidido. Es un consumidor que ya tiene en su cabeza el chip de la compra sustentable y viene decidido. Y por lo tanto, el camino es un camino más corto. De repente uno cuando va a comprar, no sé, una televisión hace una investigación un poco más rigurosa, ve más modelos, visita más productos, elige el modelo, después dentro del modelo busca cuáles son los vendedores con mejor reputación, mejor precio, etc. Y toma una decisión. En el caso de los productos sustentables, ya sabe que quiere un producto que cumpla con ciertas características que tienen que ver más con lo emocional y con el propósito de esa persona, de generar un impacto positivo en el medio ambiente. Y por lo tanto, viene más decidida y el camino es más corto. A su vez, la oferta de productos sustentables, si bien en Uruguay estamos bastante avanzados en ese sentido, porque hay muchos vendedores, cuando lo comparamos con el total de vendedores de la región, tiene menos posibilidad de comparar, hay menos productos sustentables en la plataforma. Por lo tanto, esa compra se hace más rápido. ¿Y hay algún tipo de incentivo de parte del mercado libre, más allá del obvio de la oferta de un producto que tiene esas características, que es sustentable, pero hay algún tipo de incentivo para la compra de productos sustentables? Bueno, y en este momento, con lo que estamos, es con toda la acción del Eco Friday, donde nosotros le damos una visibilidad más allá y una componente de marketing para atraer demanda hacia esos productos. ¿Son más caros los productos sustentables? Hay de todo. Hay productos sustentables que son más caros, porque tienen un proceso, es un proceso de producción más artesanal. A pequeña escala, digamos. Sí, a pequeña escala, y después cuando tenés, hay productos que son más caros, pero que tienen un retorno sobre la inversión que es mayor. Por ejemplo, cuando uno compra un panel solar, un panel solar es un producto que es caro. Sin embargo, uno después tiene ahorros de eficiencia energética en su casa, y lo mismo cuando compra un electrodoméstico de bajo consumo. ¿Tenemos una gran cantidad de vendedores en Uruguay que tengan este tipo de productos? Son pocos. Si lo comparo con el total de vendedores, pasa que el total de vendedores es un número muy alto. ¿Cuántas transacciones hay por mes, por ejemplo? De productos sustentables... No, de todo. De todo, como unas 500 mil. ¿Y de productos sustentables? De productos sustentables, muchas menos. Hay 33 mil en el año, por lo tanto, sí, unas... Claro, de 500 mil por mes a 33 mil en el año. ¿Y qué pasa con el que quiere subirse a estas categorías? Hacer creer que es orgánico, porque son cosas que también aumentan el valor y hacen que otra gente mire. ¿Ustedes auditan de alguna manera o corren por cuenta del que compra denunciando luego? No, tenemos las dos cosas. Uno es, en cada publicación de Mercado Libre hay un botón de denunciar, entonces, si vos como consumidor consideras que hay algo ahí que no te cierra, lo podés denunciar. Y vos Mercado Libre tiene un equipo que analiza las publicaciones y se asegura de que las publicaciones cumplen con ciertas normas y entre ellas está el vender lo que dice que va a dar. Claro. ¿Cuáles son los planes de la empresa futuro? En términos de sustentabilidad, bueno, la realidad es que nosotros tenemos un plan muy agresivo a nivel regional, que va por el lado de la plataforma, la oferta y la demanda, en todo lo que tiene que ver con este tipo de iniciativas de Cofraide y darle cada vez más visibilidad a este tipo de productos que tienen un impacto positivo en el medio ambiente. A su vez, nosotros tenemos varias aristas en las cuales nos interesamos por la comunidad. Una de ellas es, por ejemplo, un programa que tenemos ahora que se llama Emprender con Impacto, que es para emprendedores de la economía de triple impacto que se unen a Mercado Libre, nosotros les damos una capacitación y al final, bueno, hay un concurso regional donde compiten contra vendedores de otras regiones y hay premios, pero creo que lo más importante son las capacidades que Mercado Libre le da a ese emprendedor para poder desarrollar su actividad de forma más eficaz, de forma más eficiente. Por otro lado, en la región y acá en Uruguay ya hemos hecho alguna cosa, tiene que ver todo lo que tiene que ver con la reducción de las emisiones en todo lo que tiene que ver con transportes. Nosotros en otros países tenemos centros de distribución grandes, hacemos una logística que es muy importante y buscamos reducir las emisiones que produce esa logística vía camiones eléctricos, etc. A su vez, bueno, todo lo que fue la pandemia, una campaña grande de concientización y de darle visibilidad a emprendedores en toda la región, de no permitir que hubiera precios abusivos en tapabocas o en alcohol en gel. Así que tenemos muchísimas aristas en las cuales nosotros trabajamos para apoyar a la comunidad y apoyar a los países donde nosotros operamos. Rafael Armida, muchísimas gracias por acompañarnos. Mucho gusto, gusto fue mío. Gracias. Y nosotros nos vamos de ese punto a la mañana, nos reencontramos mañana a las 8. Que pasen bien. Gracias. 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 Gracias.